Detenidas cinco personas integrantes de un grupo que llegó a estafar al menos a 37 personas de toda España con el uso de tarjetas y datos bancarios, cuya numeración consiguieron de forma fraudulenta con el envío de mensajes por internet y a móviles, métodos de estafa conocidos como smishing y phishing. Los datos de las tarjetas los consiguieron enviando mensajes de texto a diferentes personas en los que les indicaba que debía realizar un pequeño pago para recibir un paquete de correos o de cualquier otra empresa de paquetería. En el caso del método denominado smishing, las víctimas recibían un mensaje de texto en el que se les decía que debían cambiar la contraseña para acceder a su cuenta digital, codificación de la que luego hacía uso el grupo delictivo. Los agentes han logrado localizar a 37 víctimas de estos fraudes en grado de tentativa o consumados en Alicante, Cataluña, Madrid, Gijón, Cádiz, Ciudad Real, Sevilla, Palma de Mallorca, Valencia, Badajoz y Bilbao, entre otras localidades.